Quiero presentarles a nuestro secretario Jaime Reyes con la ponencia El Ecosistema de Innovación y Emprendimiento. Espero que la disfruten. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi se está acabando Campus Party. ¿Van a regresar el año que entra? Bien. Vamos revisando lo que nosotros hemos hecho en Jalisco con el Ecosistema de Innovación y Emprendimiento. Estamos hablando de, ya no de una evolución, sino una revolución. Uno de los temas principales que tenemos es Feel the Future. O sea, tocando el futuro, visualizando qué es lo que nos espera en el futuro. Para poder, al visualizar algo, podemos trazar un camino para que ese sueño sea una realidad. Aquí tenemos parte de lo que ha sido las tres revoluciones anteriores. La primera en 1784, con la primera revolución industrial, con equipos impulsados por agua y vapor, el primer telar mecánico. Luego la producción sustentada con energía eléctrica y la división de trabajo. La primera fue el rastro de Cincinnati en 1870, inicio del siglo XX, la segunda revolución. La tercera revolución fue el uso de la electrónica y las tecnologías de información para mayor automatización de manufactura, con el primer controlador, con el primer controlador, con el PLC-084 en 1969. Pero ahora estamos atestiguando la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial tiene dos características principales. La primera, inteligencia artificial en producción. Las líneas de producción que tenemos actualmente, pues van a quedar obsoletas. Entonces, hay una gran oportunidad para todos ustedes de, con inteligencia artificial, cambiar la manufactura a manufactura inteligente. Hay dos factores importantes aquí que están impulsando la cuarta revolución. Una es los dispositivos móviles con iCloud. Entonces, todo lo que ustedes pueden desarrollar con dispositivos móviles, mandando información a iCloud. Y la segunda es computación cuántica. Por muchos años, vivimos con la ley de Moore, en donde cada 14, 16 meses, se aumentaba el performance de las computadoras casi a la mitad de costo. Pero esto tiene un final, o sea, físicamente esto tiene un final. O sea, ya no podemos estar basándonos en silicio, por el espacio físico. Ahora tenemos que ir a computación cuántica. Y cuando tenemos computación cuántica, nosotros llamamos también computación infinita. O sea, ya no hay ninguna barrera que nos impida estar desarrollando en base a computación. Esta es, algunos de los aspectos que quiero revisar con ustedes. Hace cinco años, el acceso al talento global con clase media en aumento. Quiere decir que ya no tenemos que restringirnos a la fuerza laboral y mental, in-house o dentro de una organización, sino que tenemos que tener un acceso a nivel mundial. Entonces, ustedes que están desarrollando, pueden tener acceso a las mejores mentes del mundo. Y pueden iniciar un negocio que antes, hace 10 años, tomaba aproximadamente quizá tres meses. Ahora lo podemos hacer quizá en cinco minutos. Entonces, con el avance de tecnología, la tecnología se está democratizando. Calculamos que México puede estar perdiendo entre 140 mil y 200 mil empleos en los próximos tres o cinco años. Esto puede ser dramático. Si no nos preparamos ahorita para reemplazar esos puestos de trabajo que son repetitivos y que van a ser reemplazados por robots. Pero tenemos que enseñar a nuestra juventud, a todos ustedes, de cómo montarnos en la Cuarta Revolución Industrial. 65% de los niños que ingresan a primaria hoy, trabajarán en empleos que no existen. No se han creado las empresas ni la tecnología que los niños de primaria van a estar utilizando en los próximos 15 o 16 años. En los próximos cinco o seis años, se perderán siete millones de empleos de oficina. Estos empleos son repetitivos. Los robots los pueden reemplazar en trabajos repetitivos de una manera más eficiente que el ser humano. Pero nosotros tenemos que emigrar a niveles de intelecto más altos para tener una mayor contribución en producto y servicio de alto valor. Calculamos que en Jalisco podemos estar perdiendo entre 35 mil y 50 mil empleos. La meta para estar creando empleos por año es aproximadamente 60 mil. Quiere decir que si perdemos 50 mil empleos en los próximos tres o cuatro años, esto va a ser un problema no solamente económico, sino social y político. Entonces, es la urgencia de montarnos en esta cuarta revolución para enseñar a nuestra juventud las nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo o ya lo están cambiando. Estas son algunas de las habilidades que ustedes, muchachos, tienen que estar aprendiendo. Ya no lo tradicional. Yo diría que lo que está en 2015, en dos años va a ser conocimiento tradicional. Nos tenemos que preparar para 2020 con solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, flexibilidad cognitiva. Es importantísimo tener una flexibilidad cognitiva. El conocimiento cognitivo es el que nos va a dar la creatividad que necesitamos. El científico de datos va a ser un trabajo altamente demandado en el futuro. Entonces, hay que prepararnos experiencia en cliente, neurociencia, administración de marketing digital y aprendizaje continuo. Estos son algunos de los empleos que el World Economic Forum está proyectando que se van a perder en los próximos cinco años y quizá antes. El trabajo de oficina y administrativo, los médicos tradicionales, los abogados, reporteros y choferes van a estar siendo desplazados por robots. La manufactura y producción, el trabajo repetitivo va a ser reemplazado. Tenemos que emigrar a operaciones financieras y fintech. Aquí hay un stand de fintech que hay que ponerle la atención porque eso es lo que va a revolucionar el sistema bancario. El sistema bancario que conocemos actualmente es el tradicional. El fintech va a cambiar todo ese sistema. Y acuérdense que con tecnologías exponenciales, sectores industriales enteros pueden desaparecer en tres o cuatro años. Las primeras, el 50 por ciento de Fortune 500 en los próximos 15 años van a desaparecer. Imagínense el impacto social y económico que esto representa. Entonces, estamos a la Cuarta Revolución. La energía fósil que tantos problemas nos está dando, que está parando el mundo de cabeza de los dos últimos años y quizá en los próximos tres o cuatro años, va a ser arcaico. En diez años vamos a decir cómo es que estábamos quemando petróleo para tener gasolina. Eso va a ser impensable. Así como los cables que hoy estamos usando, en tres o cuatro o cinco años van a desaparecer. Entonces, en seis horas recibimos más energía solar que la población mundial utiliza en un año. Nada más el tres por ciento de la energía solar, tres por ciento de la energía solar puede dar energía a todo el mundo por un año. Entonces, cómo es posible que estemos quemando petróleo, eso ya es del siglo pasado, estamos en el siglo XXI. La mayoría de la energía va a ser producida por medios naturales y el hombre será capaz de combatir enfermedades crónico-degenerativas gracias a la tecnología. La tecnología, los antibióticos que matan prácticamente todas las células y que no sabemos las consecuencias complementarias que eso está causando al ser humano. También eso es arcaico. Vamos a tener que evolucionar a una medicina personalizada. Estos son algunos de los pensamientos, ahí está Peter Drucker, que la prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido, ni el ingenio de la idea, es el éxito del mercado. Por eso, una innovación se queda en invención si no es comercializada. Entonces, ustedes muchachos que están desarrollando tecnología, no la desarrollen solamente por la tecnología propia, piensen en las necesidades de mercado. Empiecen con mercado, que es el market pool, no el technology push. Entonces, piensen qué necesidad de mercado están solucionando y entonces apliquen la mejor tecnología para solucionar ese problema. Nosotros creemos que un producto, proceso innovador, es aquel que es comercializado o aprovechado por el usuario final. Esta es alguna definición de innovación. La incompetencia inconsciente con el conocimiento se vuelve una incompetencia consciente. ¿Qué es lo que hacemos en las universidades? Las universidades, las universidades damos conocimiento, pero pasamos de una incompetencia inconsciente a una incompetencia consciente. No es hasta que lo ponemos en práctica que pasamos a una competencia consciente. Pero esta competencia consciente con disciplina, hacerlo una, dos, tres veces, se vuelve una competencia inconsciente. O sea, ya lo internalizamos, ya tenemos la cultura de la competencia, sea en organizaciones, sea en academia, sea en la vida diaria. Debemos despertar, abrir nuestra mente. Eso es también lo que las matemáticas nos enseñan. Abrir la mente, estar consciente de nuestro alrededor. Ver los problemas que estamos enfrentando. Y no solamente eso, no ser espectador, sino aplicar el conocimiento para dar solución a estos problemas. Parte de Campus Party, en esta edición séptima, es cómo disminuir pobreza. Pero cómo disminuir pobreza usando la tecnología, no solamente en programas asistencialistas, que es lo que nos ha dado en la torre. Hemos gastado billones de pesos para tratar de solucionar la pobreza con asistencialismo. Esa fórmula es una fórmula fallida. Tenemos que enseñar a nuestra gente, por medio de tecnología, de salir nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, de esa pobreza. Pero con conocimiento, aplicando tecnología. Estas son las tecnologías exponenciales. ¿Por qué exponenciales? No tenemos que estar pensando linealmente. Tenemos que estar pensando digital exponencialmente. No analógica lineal, sino digital exponencial. Es muy diferente si yo camino 20 pasos, voy a recorrer 20 metros. Pero si es exponencial, es 2 a la 2, a la 4, a la 8, a la 16, a la 32, puedo ir y regresar a la luna. Eso es lo que representa la tecnología exponencial. ¿Y qué es lo que hace eso? Acorta los ciclos tecnológicos. Acorta sustancialmente los ciclos tecnológicos. Si yo les estoy diciendo que esto va a pasar en 2020, quizá la mayoría o nuestra mentalidad dice, bueno, me preocuparé en 2019. Entonces, tenemos que cambiar nuestra cultura. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que enfrentar los problemas. Pero tenemos que enfrentar los problemas con herramientas. Y esas herramientas son la tecnología y la innovación. Biotecnología, neurociencia, robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, todo lo que están ustedes viendo, aplíquenlo. Aprendan la tecnología. No solamente aprendan la tecnología, sino piensen en problemas que hay que solucionar. No se queden en la invención. Hay que innovar. Y la innovación es una invención comercializada. Esas son también tecnologías. Estamos hablando de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es el centro de las estrategias de la Secretaría de Innovación. Internet de las Cosas está cambiando y revolucionando todos los segmentos y todos los sectores económicos. Y no solamente económicos, sino académicos, sociales y políticos. Sensores de la tecnología. Sensores de la tecnología. Aquí tenemos Bosch. Bosch es líder en sensores inteligentes. Los sensores inteligentes son los ladrillos para desarrollar ciudades inteligentes. Y una ciudad inteligente es la que nos está dando soluciones a movilidad, a salud, a educación, a seguridad, a agroindustria. Entonces, piensen, pensemos en cómo podemos cambiar a ciudades inteligentes. Un esfuerzo que estamos haciendo es el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Ciudad Creativa Digital empieza en Parque Morelos, ya solucionamos muchos de los problemas que estaban entrampados. Entonces, ahora todos unidos vamos a solucionar y vamos a relanzar Ciudad Creativa Digital. Y pensar Ciudad Creativa Digital no solamente como Parque Morelos, pensar en toda la zona metropolitana de Guadalajara, hacerla ciudad inteligente, con servicios municipales, con agua, con drenaje, con servicios, pero servicios de primer mundo, con viabilidad, con seguridad, con respeto al medio ambiente. Manufactura automatizada, todo lo de engranes, prótesis, drones, todo el mundo hemos visitado la jaula de drones, pero drones no solamente para entretenimiento. Lo hemos sectorizado y pueden ser drones para salud, pueden ser drones para agricultura, drones para movilidad, etc. La siguiente es realidad virtual y aumentada, ver productos desde otro lugar, una visión y perspectiva a 360 grados. Aquí tenemos a Manuel, no sé dónde, Manuel, Manuel nos ha prometido que aquí, un aplauso para él, por favor. Manuel ha regresado a Guadalajara porque cree en México, cree en Guadalajara y con él vamos a ser el centro de realidad aumentada más grande de Latinoamérica. Tenemos que pensar en México, tenemos que pensar en México, no solamente quedarnos en la ciudad, sino ser líderes nacionales y líderes internacionales. Impresión 3D, podemos tener materiales avanzados y alimentos en casa. Estas son las organizaciones exponenciales. Por ejemplo, Tesla, Uber, Whatsapp, Facebook, Airbnb, Google, Twitter, por mencionar algunas, son empresas con organizaciones exponenciales que están dando grande desarrollo económico y social a las regiones. ¿Por qué no tenerlas? Vamos, vamos fijando el compromiso de tener cuando menos 10 de los llamados unicornios, en que los próximos 10 años estas empresas estén vendiendo cuando menos un billón de dólares anuales, mil millones de dólares anuales. Si podemos tener 10 o 15 de estas empresas en 2025, el desarrollo económico de Jalisco va a ser exponencial. Entonces, es nuestra responsabilidad, que las empresas que estén creando, estamos creando 350, 400 startups. Cuando estuvimos en Israel, cuando me preguntaban cuántos startups tecnológicos estábamos creando, ellos esperaban que dijeran 10 o 15. Cuando les dijimos que estamos haciendo 350, 400, ya llamamos la atención, ellos están creando 800 por año. Israel es el número uno a nivel mundial de patentes per cápita. Nosotros tenemos que tener cultura de patentes, a propósito, a propósito, Manuel nos ha ofrecido 35 patentes. Y a lo mejor te... Él es el mexicano con mayor número de patentes en el mundo. El año pasado creamos 134 patentes. Él solo va a crear 35. Estas son las 13 columnas de la Secretaría de Innovación. Tenemos Educación Superior, Investigación y Postgrado, con Gustavo. Gustavo, si te puedes parar, por favor. Él es nuestro director de Educación Superior. Y Gustavo está haciendo innovación en educación, no la educación tradicional. Estamos creando una universidad digital única en el mundo. Desarrollo regional, innovación educativa. Tenemos ciencia, desarrollo y tecnológico. Aquí tenemos al director Morris, si te quieres parar, por favor. Morris es nuestro director de Desarrollo Tecnológico. Y está creando plataformas tecnológicas con cultura de propiedad. Innovación empresarial y social. Tenemos un sistema de emprendimiento vibrante. Tenemos cerca de 70 comunidades con Mi Troopers. 70 comunidades y estamos teniendo 5 mil 800 emprendedores. Hace cuatro años eran 400. Entonces, el año que entra posiblemente vamos a tener 8 mil o 9 mil. Y vamos a estar generando quizás 600 startups tecnológicos. Ese es el futuro de Jalisco. Eso es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Innovación. La era digital invade la educación superior. La trayectoria que provocan acceso a dispositivos móviles, espacios abiertos a aprendizaje, análisis, aprendizaje y planeación estratégica, aprendizaje de bajo proyecto, información en la nube. Todo esto nos lleva a la Universidad Digital. Hace un año lo empezamos a poner en el pizarrón. Era una idea, un concepto. Lo que hicimos fue integrar a la Triple Hélice con las cúpulas empresariales y con las principales universidades que tenemos aquí en Jalisco. Todos contribuyeron o están contribuyendo a la formación de esta universidad digital. Ya tenemos 74 participantes y escogimos cuatro categorías importantes. La primera es Open Source o Open Innovation. Hay que abrir la innovación. Hay que abrir la mente. Hay que abrir la tecnología para que la tecnología sea democrática, que le llegue a todo el mundo. Internet de las cosas, industrias creativas y manufactura avanzada. Pero con un layout diferente, el layout de aulas en serie, con pasillos, pues eso ya no es para una universidad digital. Estamos pensando en un layout redondo, en donde en el centro tengamos lo que nosotros llamamos espacios de co-working. Estos espacios implican que el investigador, el empresario, el emprendedor y el inversionista confluyan en ese espacio para empezar a formar empresas. En agroindustria, lo que vamos a hacer es revisar los proyectos que estamos trabajando en la Secretaría y les voy a pedir a todos ustedes, campuceros, qué es lo que ustedes pueden contribuir en el futuro. Quiere decir, la segunda etapa. Nosotros tenemos una red de inocuidad para incrementar el valor agregado mejorando la cadena de valor. Tecnología de campo, traceabilidad, plataformas, extracción de bioproductos para fomentar la industrialización. pasaremos de productos primarios, industriales y adopción de alta tecnología. Lo que viene y en donde los invitamos a que ustedes se unan a nosotros para poder ir al siguiente nivel es el desarrollo de alimentos inocuos, es la traceabilidad y es la biología sintética. La biología sintética en 5, 6, 7 años va a ser, va a reemplazar a la biotecnología cuando menos en parte. Entonces, piensen en biología sintética, piensen en traceabilidad, piensen en desarrollo de alimentos inocuos. En agroindustria, si tenemos, ustedes están familiarizados con cadenas de valor. en un sistema inteligente para agricultura de precisión y un laboratorio de seguridad alimentaria, todos estos productos ya los tenemos andando en la secretaría. Pero si pensamos en sembrar, además de maíz y de trigo, dusting, dusting son microchips que se pueden ir sembrando en los campos, en los campos agrícolas para después mandar la información que captura el microchip a cloud, hacer análisis de datos o data mining y data analytics para después ir a nutrientes bajo demanda. Quiere decir que estamos inyectando humedad, nutrientes, orgánicos en la cantidad precisa, en el tiempo preciso. Esto nos generaría un ahorro enorme de desperdicio tanto de nutrientes y de agua. Entonces, este es el futuro de la agricultura. Esto es en lo que los invito a que ustedes empiecen a desarrollar empresas para que en 2017, 2020, no solamente estemos hablando de un sistema para la agricultura de precisión y un laboratorio de seguridad alimentaria. A lo mejor ya no los vamos a necesitar, pero tenemos que crearlos ahorita por el atraso que tenemos. Pero entonces, piensen al futuro, piensen cómo revolucionar, piensen cómo podemos poner a Jalisco y a México en los primeros lugares en tecnología, en ciencias en la vida. Tenemos un centro de pruebas preclínicas donde estamos viendo traciabilidad para combatir enfermedades crónico-degenerativas. Un centro de pruebas clínicas, preclínicas con animales, clínicas con el ser humano, preclínicas la estamos trabajando con CIATED, clínicas la estamos trabajando con hospital civil y retinopatía diabética, que es una alianza que tenemos con un laboratorio de Europa y laboratorios aquí del hospital civil para prevenir diabetes por medio de fondo de ojo de mil por ciento. Pero ahora pensemos en el futuro. Les decía que no tenemos que pensar linealmente, tenemos que pensar exponencialmente, un desarrollo de producto es pensar linealmente, presentado a médico y el médico utilizado en pacientes. Ahora tenemos que pensar en un living lab, en un laboratorio viviente, en donde se ha de ese desarrollo compartido, centrado en la edición del genoma humano. El ADN hace 15 años costó 10 trillones de dólares. Ahora el genoma humano o la edición del genoma humano está al alcance de nosotros, puede costar mil 500 dólares. Esa es una tecnología exponencial, de 10 mil, de 10 trillones de dólares a mil 500 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al conocer el genoma humano y editarlo, porque el genoma humano es como un desarrollo de software, es un sistema de software. Cuando Dios inventó el ser humano, a lo mejor hizo un sistema de software. Pero entonces lo podemos editar, como editamos un sistema de software, podemos editar el genoma humano, pero al conocer nosotros el perfil de cada uno de nosotros, entonces ya podemos decir, este medicamento es para A, para B o para C y no tener tiros de escopeta, a ver qué matamos y a ver a qué le atinamos. Entonces, eso se llama o le estamos llamando medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces, nosotros estamos haciendo un centro de innovación, de medicina personalizada, para tomar ventaja de esta tecnología y evolucionar lo que llamamos ciencias de la vida. Entonces, imagínense la bacteria como disparador de proteínas, o sea, inyectar una bacteria que induzca una proteína y esa proteína ataque células malignas. Análisis de datos de salud personalizada, órganos imprimibles. Estamos viendo impresoras 3D, ahora podemos imprimir ahorita parte de huesos para prótesis, pero pronto podemos imprimir hasta un corazón o un páncreas. Entonces, imagínense el adelanto que está ocurriendo y esto ya está en universidades, tenemos que trabajar con ellos para ir a órganos imprimibles y no solamente eso, sino regeneración de órganos, reprogramación de ADN, reproducción de redes de neuronas y sus conexiones, cómo reproducir el cerebro humano, cerebro humano que consta de neuronas y de dextritas, cómo aumentar la conectividad entre neuronas a través de estas conexiones para que las neuronas se reproduzcan y podamos también, que ya está también en laboratorio, reproducir el cerebro humano. La técnica precisa de ingeniería genética, la agencia de energía, acabamos de lanzar la agencia de energía, esta agencia de energía es única en el país, estamos dando noticias en esta semana de proyectos únicos en el país, en México, que está cambiando la fase de Jalisco y estamos siendo innovadores y estamos siendo primeros lugares a nivel nacional. Aquí tenemos dos partes, la eficiencia energética y la generación de energía renovable. Por ahí está Sergio Medina, si te quieres parar. Sergio es el director de la agencia de energía. con la agencia de energía vamos a estar primero viendo eficiencia energética a través de los llamados Smart Grids para renovación e infraestructura física, la cogeneración y el balance de cargas por internet de las cosas. Con Smart Grid podemos hacer un balance de cargas y bajar sustancialmente el costo de energía. Captación de bióxido de carbono. Tenemos que trabajar en la regeneración de bióxido de carbono a través de fertilizar los océanos para crecer el plántum que el plántum es el mayor captor de bióxido de carbono. También en nanocristales estamos trabajando en un proyecto Héctor si te quieres parar por favor. Héctor es nuestro director del tecnológico de Zapopan y trae un proyecto de nanocristales ahora que fuimos a Canadá con Edmonton para con nanocristales bajar la contaminación de los desperdicios del agave y del tequila y convertirlos en productos de alto valor. Vamos a estar trabajando también en generación de energía renovable con biomasa solar, eólico, geotérmico, hidroeléctrico. El 80% va a ser solar. Creemos que en 2025 el 50% de la energía que estamos utilizando va a ser renovable. Los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos hace dos semanas se unieron y firmaron un pacto para que en el año 2025 Norteamérica el 50% de la energía que consumimos debe ser renovable. El Internet trae las cosas. Actualmente tenemos siete billones de cosas y personas conectadas a Internet. La proyección que está haciendo Cisco es que para 2020 50 billones, o sea, siete veces de lo que tenemos conectado ahorita va a estar conectado a Internet. Quiere decir que esto es una tecnología exponencial, prácticamente esa exponencial. Imagínense 50 billones, quizá vamos a hacer una población de 8.5 billones de habitantes, quiere decir que vamos a tener aproximadamente unas seis o siete gadgets o cosas conectadas a Internet. Imagínense lo que podemos hacer con eso. Industrias creativas, tenemos ya como les mencionaba Ciudad Creativa Digital, por aquí está Carlos, Carlos Gutiérrez. ¿Salió? Bueno, Carlos es nuestro director de Ciudad Creativa Digital AC, que junto con Julio Acevedo, que es el nuevo presidente de Fideicomiso. Vamos a Carlos está allá atrás. Bueno, junto con Ciudad Creativa Digital AC y con el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, ya tenemos un plan específico que para el término de 2016 vamos a tener cuando menos unas 35 o 40 empresas en Parque Morelos o en el área de Parque Morelos. Tenemos el cuartel, lo que era el cuartel de la quinceava zona, que ahora es la Secretaría de Cultura, vamos a tener el cuartel creativo, ahí vamos a tener un showroom, un discovery center, un motion capture stage, un stage de multiusos, un centro de datos, una granja de render y una aula de Universidad Digital. Para todos los emprendedores, este es nuestro sistema de emprendimiento, de donde aproximadamente empezamos con 45 mil participantes en el año, lo vamos tamizando con entrenamiento y cultura de innovación para quedar con 5 mil 200 participantes, luego 400 desarrollo de capacidades y 300 o 400 startups por año que los vamos a estar encauzando con Hacker & Founders que aquí está en Campus Party, con startups y con Meet Troopers. Entonces, todos estos son incubadoras y aceleradoras que van a permitir que estos startups y spin-offs también pueden ser materializados inyectándole capital, capital emprendedor. Finalmente, a ver, ¿quién sabe lenguaje ensamblador? ¿Quién ha programado? Bien, si pueden decirme mandando un Twitter a arroba y no bajal qué significa lo que está ahí con ceros y unos. El primer Twitter que llegue va a tener una beca para el Campus Party 2017. Primer Twitter. Descifrenlo, está muy fácil. Bien, pues muchas gracias. No sé si haya preguntas y respuestas. pasamos a preguntas, si tienen alguna duda o algún comentario. ¿sí? Preguntas. Bueno, lo poco que estoy aquí, estuve viendo que estaban tratando de reproducir plantón en el mar para que reduzca los niveles de la tierra. Niveles de dióxido. A través de la historia, en tratar de solucionar algunos problemas, por ejemplo, en Australia, había una plaga de saltamontes, llevaron ranas para que se comieran los saltamontes, pero resulta que los saltamontes estaban arriba de las plantas y las ranas jamás se subieron, hubo una sobreproducción de ranas y jamás se acabaron los saltamontes. Entonces, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan evitar este problema con la sobreproducción de plancton? Sí, mira, pues ese es un proyecto que tenemos, obviamente tenemos que desarrollarlo, hay que cuidar lo que pasó con el lago de Chapala, con el lirio, ¿no? O sea, quisimos solucionar un problema y creemos una plaga, ¿no? Entonces, sí, no es fácil, si no ya lo hubiéramos hecho, pero yo creo que es uno de los… la idea es cómo captar dióxido de carbono por múltiples tecnologías, ¿no? Una de ellas es esa, pero toda aplicación de tecnología, que es una enseñanza que tenemos, tiene sus riesgos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando creas una empresa, cuando creas una empresa, la mayor virtud que se tiene es la práctica, o sea, empezar con algo, empezar con un prototipo, ¿sí? Empezar con un piloto en una zona restringida e irlo refinando, porque si empiezas en forma masiva, corres el riesgo de que por solucionar algo, empeoras algo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando creemos una iniciativa, generalmente corremos un piloto y ese piloto nos enseña muchas cosas. Es cuando haces un desarrollo de producto, ¿sí? Creas un… por ejemplo, ahorita, de concepto a idea, de idea a primer prototipo, de primer prototipo a primer escalamiento y luego ya lo haces industrialmente, ¿no? Entonces, es la manera como… pero también como decíamos, te tienes que equivocar varias veces y aprender rápidamente de eso. O sea, también lo que necesitamos es tener una cultura de fracaso. Actualmente, cuando alguien fracasa es estigmatizado, ¿sí? Y dicen, no, pues no pudo, ¿no? ¿Verdad? Pero esa es la… yo creo que se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Cuando tienes éxito rápidamente, vas a fracasar terriblemente. Pero si vas teniendo fracasos, entre comillas, de una manera controlada, entonces vas a llegar al éxito más rápido. Acuérdate, la creatividad se logra por las escaleras, no por el elevador. Bueno, aquí. Sí. ¿Qué tal? Yo soy parte de una comunidad de ciencia de datos, aquí en Jalisco, estamos arrancando. Y, bueno, más que nada mi pregunta es en cuanto a la educación, porque yo siento que las carreras que podrían generar esos empleos del futuro, algunas existen, pero las que existen no están bien enfocadas. Y, por ejemplo, en cuanto a maestría en ciencia de datos, solamente tenemos la del ITAM y una distancia en Aguascalientes. Si han contemplado la propuesta de, primero que nada, esas carreras que son mega tendencia, primero que nada, crearlas aquí en Jalisco y, segunda, las que hay, redirigirlas para que sea de acuerdo a los medibles. Que no sea, por ejemplo, esto, yo veo que, por ejemplo, simplemente aquí Campus Party, yo siento que el dinero que van a dar no va a lograr un cambio significativo. Se tiene que educar, se tiene que dar mentoría, se tiene que capacitar. El dinero no va a servir si no tenemos la mente con el enfoque correcto. Correcto. Por aquí están Guillermo y Diego. No sé dónde están Guillermo y Diego. Si se quieren parar, por favor. Nos acaban de dar una plática muy alentadora. Diego es el medallo de oro en la Olimpiada Centroamericana. Y Guillermo es el delegado de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Lo que queremos hacer con ellos es desde la preescolar enseñar de una manera práctica las matemáticas. Diego nos decía que las matemáticas no son números, sino es la creatividad y la innovación para resolver problemas. Entonces, vamos a tener reuniones con ellos para revolucionar nuestro sistema educativo desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y nosotros estamos creando la universidad digital. Gustavo, si quieres explicarlo. No sé si tienes un micrófono. Bueno. Muy buenas tardes. Pues básicamente lo que tú decías, la intención de la universidad digital es desarrollar contenidos para poder formar a los innovadores, a los emprendedores del futuro, en un modelo muy innovador, muy flexible, que atienda precisamente a generar los conocimientos y las competencias, pero muy vinculado a la industria para aprovechar lo que el secretario ha dicho sobre las tecnologías exponenciales. Así es que estamos a sus órdenes para que conozcan esta iniciativa y que sean ustedes incluso los que puedan proponer y recomendar cómo mejorar el sistema educativo a través de este modelo innovador. Muchas gracias. Mira, si… ¿qué estás estudiando tú? ¿O no estudias? Bueno, eres emprendedor. ¿Qué estás estudiando? Bueno, mira, la universidad digital, ahorita la estamos pensando, no es escolarizada, sino personas como tú, que ya han tenido experiencia en la industria, ya han tenido experiencia en crear empresas. Entonces, si te quieres especializar en una área específica, entonces ingresa a la universidad digital. Es un concepto que se aparta al concepto de la universidad tradicional. Esa es el principio de la innovación educativa que tenemos. La otra iniciativa que tenemos en educación, en innovación en educación, es lo que llamamos educación cooperativa. La educación cooperativa es que el 65% del tiempo del estudiante pase en la empresa y en la industria, y el 35% en el aula, quiere decir, bueno, cuando yo me gradué, pues yo ya quería trabajar y lo primero que me decía es qué experiencia laboral tienes. Entonces, ¿cómo puedo tener experiencia laboral si me pasé estudiando toda mi vida de estudiante? Entonces, el objetivo es que, al estar estudiando, también tengas experiencia empresarial. La meta que tenemos al fin de este año es tener mil estudiantes en ese sistema, mil. Ya no estamos hablando de 10 o de 50. Y eso es lo que provoca… El año pasado hicimos un piloto, nos fue muy bien, pusimos 235 estudiantes y este año vamos a terminar con mil y con 52 empresas. Queremos ir a 10 mil para 2018. Entonces, eso es una transformación en el sistema educativo. Pero tenemos que empezar por primaria y secundaria, ¿no es cierto, Guillermo? ¿No es cierto, Diego? Diego nos decía que nos desesperamos porque en los periódicos nos catalogan en los últimos lugares en matemáticas a nivel mundial, siendo que ocupamos el lugar 19, 19, estamos en el top 20, top 20. Y con esta alianza que estamos haciendo, estoy seguro que en 2020, 2025, vamos a estar en el top 10. Es el compromiso, ¿no? Eso crea una educación totalmente diferente. Porque cuando estábamos viendo la revolución industrial, está basado en algoritmos. Si no puedes hacer un algoritmo, es muy difícil que crees una empresa. Y el algoritmo está basado en matemáticas. Entonces, tenemos que tener una educación de matemáticas muy fuerte. Los que estudiaron carreras que no necesitaban matemáticas, se equivocaron. Porque las matemáticas están en todos lados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola, secretario Reyes. Mi nombre es Martín Martínez. Soy ingeniero industrial de MIT en los Estados Unidos con enfoques en matemáticas y ciencias computales. Y nomás lo quería agradecer por todo el trabajo que su administración y usted ha hecho. Yo he estudiado mucho cómo se hicieron centros tecnológicos. Y es algo que es muy difícil, pero en pocos años han hecho muchas cosas que van a tener un gran impacto en México. Y es de gran importancia, porque si estudias la revolución de computadoras, si no puedes estar en esa ola de la siguiente tecnología, es la diferencia entre mucha pobreza y mucha riqueza. Entonces, acaso, yo estoy aquí este verano y tuve la oportunidad de o estar en Silicon Valley o estar aquí en Jalisco, pero lo ha hecho muy fácil para sembrar semillas aquí para que emprendedores o personas de diferentes lugares con diferentes talentos quieran empezar aquí y crecer, porque aquí es donde están los problemas. Y acaso, esta muchacha estudió ciencias materiales en MIT y está siendo una incubadora en Tepatitlán ahorita. Y esta muchacha está estudiando ingeniera, no industrial, pero civil. Y ella se está enfocando en las estructuras de organizaciones en gobierno y la escuela y los emprendedores para crear un sistema para integrar ingenieros de MIT para que vengan a México y de diferentes lugares. Y yo me estoy enfocando en agricultura inteligente con IoT distribuida. Pero, primeramente, no más quería agradecerlo por todo lo que ha hecho, porque es algo que, si no han estado en este tipo de cosas, es algo que es muy difícil y pienso que es un hombre muy inteligente y que sabe cómo hacer las cosas. Entonces, es todo. Muchas gracias. Los invitamos a que se integren a nuestro ecosistema. Pronto vamos a competir con MIT. Podría ser arrogante, pero hay que poner el sueño, hay que poner las metas altas. Y tenemos una magnífica relación con MIT. Mejor que competir es colaborar, porque hay ciertas tecnologías que no más se van a poder desarrollar en México. De verdad no conviene competir con Silicon Valley en ciertas cosas, pero no más enfocarse en tecnologías que van a ser muy exitosas aquí, porque tienes cierto competitive advantage y puedes crecer mucho más en rápidos años. Dices muy bien, porque una de… Aquí, perdón, ¿tu nombre? Martín. Lo que Martín nos acaba de decir, pues es una lección, porque los problemas se enfrentan colaborativamente. O sea, no compitiendo siendo el mejor, sino de una manera colaborativa. A lo mejor nosotros podemos ser mejores en algo. Y MIT, Berkeley, Oxford, son mejores con nosotros. Entonces, estamos buscando aliarnos con los mejores. Por eso hemos ido a Alemania, a Irlanda, a Inglaterra, obviamente al área de Boston. Y el área de Silicon Valley es un área natural para nosotros. Entonces, con Silicon Valley tenemos una muy buena comunicación. Pero otra vez lo que tú dices, no queremos copiar a Silicon Valley. Queremos hacer nuestro propio valle, nuestro propio valle, con la cultura, las circunstancias, las fortalezas y las oportunidades que tenemos. Entonces, dices perfectamente, hay que colaborar en todo el mundo. En lugar de construir muros, hay que construir puentes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera no estoy segura si cabe a qué lugar, pero la voy a mencionar. Porque menciono el proyecto. Y es sobre cómo van a manejar o cómo van a ustedes a solucionar la segregación de la ciudad que se va a crear con Ciudad Creativa Digital en la zona metropolitana de Guadalajara. Y la segunda es que, bueno, vamos encaminados hacia la era tecnológica. Y cuándo va a ser que se vea el reflejo en los programas educativos que ahorita tenemos. O sea, no sólo en la universidad que piensan crear. Específicamente, cómo vamos a tener el apoyo para el desarrollo de proyectos estudiantiles. Y me refiero a apoyo de instituciones y personal capacitado enfocado a nuestros proyectos. Porque, bueno, lo que he vivido hasta ahorita es que uno como estudiante tiene un proyecto, pero no siempre es certificado o aprobado por la institución, porque lamentablemente o no se tiene el material o no se tiene la capacidad para desarrollarlo. Y ya. Muchas gracias. Bueno, mira, para Ciudad Creativa Digital, efectivamente ahorita nos estamos concentrando en el área de Parque Morelos. O sea, toda esa área la queremos tener como una zona de medios creativos. Tenemos que tener alianzas estratégicas, una de las cuales es con Valero. Si te puedes parar, Ángel. Ángel es el director de Valero. Valero es una empresa que firmamos un convenio con ellos para estar en continua colaboración precisamente entre Silicon Valley y nosotros. Y uno de los temas es medios creativos. Las primeras partes de Ciudad Creativa Digital va a ser impulsar la industria nacional y jalisciense. Porque luego me preguntan cuándo viene Pixar y cuándo viene Walt Disney. Está bien que venga o Pixar o Walt Disney o esas empresas, pero lo que más nos interesa es desarrollar la industria creativa de Jalisco, la que tenemos. Y la que tenemos es una industria muy importante. Hay muchas empresas que ya están desarrollando animación y videojuegos, que son muy creativos, pero nos falta el capital. Entonces, tenemos que ir a buscar capital no solamente estatal y federal, sino internacional. Y lo que representa esto es una vez que presentemos proyectos, estos proyectos pueden ser financiados a nivel internacional. Y otra vez lo que nos decía Diego, es que ese es colaborativo. Tenemos que estar trabajando con otras empresas de otros países para que esto tenga mayor velocidad. Pero vuelvo a lo mismo. Ya tenemos una ciudad creativa digital y es la zona metropolitana de Guadalajara. Todo lo que está pasando en la zona metropolitana de Guadalajara, eso es ciudad creativa digital. Lo que estamos viendo ahorita en Campus Party, esta es la fiesta de tecnología más grande del mundo. Es única en el mundo. Las oportunidades que ustedes están teniendo ya los que hicieran los chinos y los japoneses, y los indios, y los americanos, y los canadienses, y los latinoamericanos. Entonces, de aquí tienen que salir esa innovación y ese talento que va a impulsar el Estado de Jalisco. Tu segunda pregunta es todavía más compleja, porque tenemos que, para esta nueva generación, o esta educación que necesitamos, tenemos que empezar con los maestros. Tenemos que empezar a educar a los maestros. Tenemos que cambiar esta mentalidad que tenemos, porque hay dos industrias que no han sido modificadas en los últimos 200 años. Uno es la máquina de combustión interna y otro es educación. No ha sido modificada. El sistema educativo que tenemos se creó para la revolución industrial del siglo XIX. Estamos en siglo XXI. Por eso nos surgen las iniciativas de innovación en educación, para reformar nuestro sistema educativo, que nos va a tomar tiempo, pero hay que empezar por algo. Y por eso es que nos vamos a estar aliando para enseñar matemáticas desde el principio. No es de que me gusten las matemáticas a mí, porque sí me gustan, pero las matemáticas como base para la creatividad, para solucionar problemas. No es la raíz cuadrada de 81, sino ni ecuaciones diferenciales, que sí nos gustan, ¿no Héctor? O tensores, sino es la capacidad mental para solucionar problemas, en el ramo que tú quieras. Pero vamos a empezar con eso. La intención es tener un centro de alto rendimiento en ciencia y tecnología, no solamente un centro de alto rendimiento en deportes. Si nos encanta el fútbol y andamos viendo los mejores deportistas, ¿por qué no tenemos y por qué no impulsamos el talento con un centro de alto rendimiento en ciencia y tecnología? Eso es los ladrillos que tenemos que construir para transformar Jalisco. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho el tiempo y los invito a creer en Jalisco, a recrear Jalisco, al poner a Jalisco en los primeros lugares a nivel internacional. Si en Campus Party lo estamos poniendo en primer lugar a nivel mundial, ¿por qué no podemos hacerlo en muchas de las áreas en que cada uno de nosotros estemos trabajando? Pensemos diferente, pensemos paradigmas, quitar inercias, revolucionar, evolucionar, creer en Jalisco. Gracias.